Esa es la toma su testimonio, madre. ¿Qué edad tiene, madre? Oye, tengo 87 años. ¿Y por qué está usted aquí? Porque siento mucho coraje con el gobierno, con la bola de cabrones de los senadores, los diputados. Porque no hacen nada por el pueblo, si del pueblo tragan. Todavía trabajo y me cuento entre los que trabajamos. Madre, cuando usted era guiña o joven, ¿cómo era en México? Pues mira, yo vine a México a parar en el 47 y me acuerdo un poquito desde don Lázaro Cárdenas. Por eso les he dicho en el micrófono, el clero y el PRI han dominado al pueblo pendejo de México. Se los he dicho en el micrófono varias veces. ¿Y cómo recuerda usted ese México con el que llegó y con el que vivió aquí? Pues hemos ido de mal en peor, porque el único presidente que fue regular fue el señor Adolfo Ruiz Cortines. Y medianamente López Mateos, porque de allí para acá, puros asesinos. Cuando entró Echeverría empezaron los secuestros. Tú no tienes de acordar, pero yo sí. Empezaron los secuestros y subió las cosas de 1.80 del kilo de azúcar y subió para 6 pesos. Siempre nos han visto la cara, pero nosotros no despertamos. Cuando fue el 68, tú no sabes, pero porque naciste ayer en el 68, agarraron a unos muchachos vivos y los tenían, como al año me di cuenta, porque entré a un restaurancito a comer y estaban dos señoras elegantes platicando que los tenían en un cuarto redondo, sin comida, sin bebida, sin sanitario. Y como eran jóvenes, aguantaban mucho, se les planteaba su carne así, y daban mal olor y les aventaban cal. ¿Tú crees que eso yo lo puedo perdonar? No lo puedo perdonar. Entonces siempre nos han visto la cara. Ahora, ¿qué pasó con los de Ayotzinapa? ¿Qué pasó con el Papa? ¿Por qué no quiso recibir a los papás de esos muchachos? ¿Tú crees que esas gentes un día van a dormir a gusto? ¿Van a comer a gusto? Nunca, nunca van a comer a gusto. Por eso yo tengo pura tristeza. Para mí, estamos de luto. Cada día perdemos más gente, pero es gente como yo, de las de abajo, no de los de arriba. Por eso me dan coraje toda la bola, cabrones, senadores. ¿De qué están haciéndose, pendejos, vendidos, cabrones? Si cobran tanto dinero, ¿y por qué no hacen nada por el pueblo? Nomás que no los puedo ver enfrente. Ya les dije allí en el micrófono, que hasta el trajecito que se ponen, le dará vergüenza ser estuche de la basura que son esos señores. Entonces, ya le mandé un saludo a Nieto. Igual, le dije que él sepa que una persona cuando se muere está bien muerta. Ya no siente nada. Todos lloran, todos sufren. Pero el muerto no siente nada porque está bien muertito. Le dije, lo mismo pasa cuando es pendejo, porque él hace muchas pendejadas y él no se da cuenta. Se da cuenta la gente como yo, la gente que estamos hasta abajo. Y ya le dije que quiero que sepa que la gente no habla porque tiene miedo de morirse y que yo si me muero salgo ganando. ¿Qué México le gustaría dejar a usted, madre? Que hubiera educación y fuentes de empleo con eso. México es una gente trabajadora. Pero, ¿cuánto les pagan a los senadores y cuánto le pagan al obrero? ¿Cuánto le pagan al obrero? Son una vergüenza. Las cosas diarias, desde que entró el maldito de Calderón asesino que asesinó a luz y fuerza, desde entonces que entró él no han dejado de subir las cosas. Y vamos para atrás. Por eso me dan coraje que un puñito de los puentes, que seamos millones pero de pendejos, porque nos falta valor civil. No es necesario venir a marcha y a sufrir aquí con que nos encerráramos dos o tres días encerrados todos sin salir de la casa con letreros muy grandes en puertas y ventanas. Te damos 72 horas, cabrón, cambias las reformas o ves el palo que te trepas. No necesitamos venir a la calle a gastar dinero, que nadie saliera a gastar un peso. Resentiría a las empresas por ser una bola de ratas. Allí en la Alameda Central me cité con una amiga para platicar porque ella vino de la provincia y ya llegó un muchachito como estudiante y a confesar. Traía una corona de nombres de pesos, de cremas de comer y de pastas de sopa. ¿De cuál compras? ¿Cuándo la compras? ¿Para quién hace la comida? ¿Qué te desayunas? Y la confesó bien porque vienen de la provincia, aunque yo soy de provincia y no fui a la escuela. Pero comprendo muchas cosas. Cuando me tocaba a mí yo le dije al muchacho, ¿cuánto te vas a ganar por la confesión que te voy a hacer? Porque yo no voy a ganarme nada. Y él me dijo, esta encuesta jefa se la tenemos que entregar a las empresas extranjeras. Le dije, diles que desde aquí les estoy mentando la madre, que vienen a mi país a hincharse de millones y todavía mullándome de esa manera. Saber que, diles que yo me desayuno muy bien. Dice, ¿qué te desayunas? Le dije, un bolillo y un café negro. Dice, esa no es desayunar bien. Le dije, pues fíjate que hay gente que a veces ni eso tiene. A veces tienen el café y no tienen el bolillo. Le dije, diles así. Desde aquí les estoy mentando la madre, que vienen de arrastrados muertos de hambre. Aquí van a tener sus obreros y a los de nosotros los dejan a pie. Madre, ¿qué le diría a los jóvenes? Que por favor despierten, que es su país, que ellos son el México de mañana. Yo ya no tengo tiempo. Lo que viví ya viví, ya me tengo que ir por ley. Pero me voy muy triste por saber el México que estoy dejando. Yo les diría que se unieran, que no desmayen. Porque ahí los apantallan con allí. Si fuéramos todos, si estuviéramos encerrados, no nos harían nada. No nos podían matar a todos. Que todos se enterraran en nuestro domicilio sin salir a gastar un solo peso. Pero claro, yo soy la que menos gasto en la calle. Yo no tengo hambre, ahorita no me he desayunado. Pero ando pagando cada rato el sanitario, que es dinero. Ya empecé una botella de agua, tengo que comprar. Entonces que no saliéramos así nadie a gastar un peso. Resentiría a las empresas y doblaría las manitas. Pero no, aquí vienen a entrarse, a ampliarse, a ganar lo que quieran. Y el obrero de aquí, siempre de muerto de hambre. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un senador? ¿Y cuánto gana el pobre obrero? Si el obrero vive, de nosotros los que trabajamos, comen. No les da vergüenza. Ya les dije allá en el Senado, que hasta el trajecito que se ponen, les dará pena hacer estuche de la basura que son los diputados. Lástima que no los veo enfrente. ¿Algo más que quiere agregar, madre? Pues ya, pues, hay tantas cosas que agregar, pero mira, fueron a aburrecer una televisión plana. Y yo le dije, ¿qué están pidiendo? Dice, la credencial del elector. Y dije, ¿por qué la del elector si es la de ese de sol? ¿Por qué no piden la de ese de sol? No, pues le dije, pues sí, porque para mí, este güey quiere agarrar el voto para el 18, para el PRI. Que a mí no me hacen pendeja. Hay mucha gente que es más pendeja que yo. Pero les tomaron las huellas así, así. Y les tomaron muchas fotos y les dieron la porquería que no les sirvió y ya se les descompuso. Yo le dije, no, yo no quiero chingaderas. Yo no tengo tarabición porque hago corajes allí. Ya sé que están mintiendo. En las noticias tienen que decir lo que les ordenan, no lo que es la realidad de la vida. Porque en vano no vivieron tantos años. Hay que gastar tantito. Aunque no fui a la escuela. Por eso les digo, pues hay que estar en la escuela. Si a mí ni me lo demuestran. Si fueron a la escuela, deberían saber de artículos. ¿Qué artículo me defiende? ¿Hasta qué punto? Pero no, por eso yo estoy muy triste. Para mí yo estoy de luto. ¿Qué hacen fiesta? ¿De qué hacen fiesta si estamos de luto? ¿Tú crees que esas mamás de esos muchachos de Ayotzinapa, un día van a comer contentas, un día van a dormir contentas? ¿Por qué el Papa no quiso recibir a los papás de esos muchachos? Porque es otro vendido. Para mí es un dinerero y se los he gritado el micrófono. El clero y el PRI han dominado al pueblo pendejo de México. Porque me acuerdo, mira, desde don Lázaro Cárdenas, él expropió a los hacendados, las tierras se las repartió a los obreros que sí la trabajaban a los campesinos. Y le dijo, mi papá le dijo, ¿qué dices vieja? Hilario Acevedo ya tiene tal y tal tierra y ya tiene su parcela. Y mi mamá le dijo, no, dice el padre Morales.